Yo no quiero hablar de números, yo no quiero hablar de números ni de edades ni de nada, pero hace 28 años yo le robé a mi papá un cassette de Beta con un show tuyo en el que tú salías con un 4 eléctrico. Hace más o menos 28 años y ya tú tenías el pelo blanco. Bien, el Conde del Guacharo está en Washington D.C. listo. No aplaudo, no aplaudo tanto. Por favor, la gente del estudio va a ir a la voz. Hasta el público editar. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bienvenido, Conde, ¿cómo está? I'm very glad to be here, it's my second time in Washington D.C. Pero aquí puedes hablar en español porque la gente no habla en español. Es que me dijeron, ¿qué? Me dijeron, papá Washington. ¿O quieres que te traduzca? Porque lo podemos hacer en inglés. Lo podemos hacer en inglés y nos traduce simultáneamente. ¿Cómo no yo continúo a hacer el conversation en inglés? Porque la gente me dice, mi papá Washington tiene que aprender inglés. Yo todo el viaje aprendiendo inglés, para nada. Bueno, pero no te preocupes, que esta noche vas a poder hablar bastante inglés. Y que estamos ya listos porque es primera vez que vienes a Washington. ¿Cómo te digo, Conde, te digo Benjamín? ¿Me puede decir su artesa? ¿Su artesa? Jorjaina, Jorjaina, Buena Jaina. Muchas gracias por recibirnos aquí. Gracias por venir. Muy buen café. Estoy muy contento. No vi mucho cherry blossom por ahí. No, pues ya se acabó hace rato. No estamos haciendo cherry blossom. Todavía no, ya pasaron los cherry blossom. Ah, bueno, porque cherry blossom era con que yo limpiaba zapatos cuando muchacho. Ah, claro, porque eso no lo que utilizaba. Claro, eso no era más. La crema. La crema, ¿tú te acuerdas de eso? Claro que sí. ¿Tú tienes dos años, Benjamín? Yo no quiero dos años. No, Conde. Néstor, yo te dije, yo te dije, Néstor. Yo te lo advertí también. Esta noche van a poder ver un poco, un poco bastante largo de todo esto, de, por supuesto, de nuestro querido venezolano, el Conde del Guachoro, junto a la Titi. A la Titi no la ve en este momento en el sofá, pero la va a estar viendo esta noche. Cuéntanos un poco sobre el show de esta noche. ¿Qué va a estar esperando el público de Washington? Bueno, tú sabes que nosotros estamos... Mira, mira, mira. Estaba tu muchacho, tenía, como te digo, hace 25 kilos, por lo menos. Esta noche, pues, mira, mira, esta noche. ¿Qué pasa esta noche? Qué vergüenza, qué vergüenza con la gente. Mira, que yo era bello, yo era bello. Bueno. Hay opiniones. Hay opiniones. No, yo lo que tengo fue la cara y el cuerpo, pero el resto todo es rescatable. Bueno, nosotros, tú sabes que nosotros, bueno, la última vez que estuve aquí fue cuando ganó Obama, que me invitó a la toma de posesión, pero yo siempre soy muy discreto. Pues yo le dije, con mi abuelito, en el escenario no se va a ver bien. Entonces yo le dije, Obama, este es tu momento. Dice un momento. Please, enjoy. Bueno, y entonces, ahora aprovechando que esta diáspora venezolana, hasta es mundial. Claro. Nosotros estuvimos hace poco en Abu Dhabi, en Dubai, y había un venezolano, pero por todos lados. No, prepárate. El día que regresemos a Venezuela, nos vamos a acabar. Y esta noche ustedes tienen un show, ¿dónde va a ser? ¿A qué hora va a ser? ¿Dónde los podemos ir a ver? En el State Theater. State Theater. State Theater. State Theater. En el State Theater. Es que se escribe teatre. Ok, teatre. Exacto. Pero no se pronuncia igual. Como si no tuviera una peluza en la lengua. Yo te explico luego cómo vas a pronunciar eso, porque además yo voy a estar animando ese evento esta noche, así que ya lo saben, los esperamos esta noche en el State Theater en Falls Church, junto al conde, a su arteza, como dice él, al conde del guácharo, y por supuesto, junto a la Titi, que no vino hoy, tuvo que mandar a su hijo, que está aquí en representación de ella. No, 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 él se lo maquilla. Ella es, oh, él maquilla a la Titi. Bueno, ahí se lo maquilla. Pero ¿qué tal si ahora vámonos con las cheerleaders? ¿Quieres ir a conocer a las cheerleaders? A las ponencias de los muskings. Si están buenas, ¿cómo no? Claro que si hacemos una pausa porque ya venimos con ellas. Vamos a hacer porras a los muskings.